Ok, buenos días, estamos acá en lo que es la Casa de Nazaret, reportando en el marco del séptimo Festival Internacional de Música Sacra. Acá estamos con algún personal de la logística, quien sería Carlos Escobar. Cuéntanos, Carlos, sobre la organización de la logística. Bueno, la organización de la logística de esto ha sido todo un éxito, ya que este año hemos logrado reunir coros de diferentes partes, por decirlo así, del mundo. Soy de Venezuela, Chile. Lastimosamente, pues, Panamá, que ayer no puedo venir, por fallecimientos integrantes, pero esperamos el otro año, pues, tenernos acá. Perfecto. ¿Cómo te has sentido trabajando con gente en diferentes partes, con diferentes costumbres? Pues, aquí he aprendido de todo un poco, ¿no? Me he reído con ellos bastante, pues sí, he compartido mucho con ellos, su cultura. Sí, pues, a veces me dan risa, pues, las palabras. Tienen unas palabras, pues, que para nosotros significan otra cosa y para ellos otra. Y, pues, ahí he aprendido de todo un poco. Háblanos sobre alguna anécdota, alguna experiencia cómica de las cosas que te haya sucedido. Experiencia cómica, sí, que me haya sucedido. Dices que te has reído mucho, algo te debe haber pasado. Sí, sí. Me he reído mucho, sobre todo con los chistes, ¿no? Los chistes que tira Voce y que tira Eduardo. Son unas personas, pues, muy chistosas y... Sí, pues, cada rato sacan una variedad de chistes, una rata de chistes. Me he reído mucho. Exacto. Bueno, Carlos, gracias por todo. Esto es todo lo que tengo por los momentos. Lo porto para ustedes, mis arriba. Cora TV. Gracias. Gracias.